Hola, ¿cómo están? Yo soy Aymes Salazar, directora de Mercadotecnia de Acer México. Y bueno, estamos aquí en este evento de lanzamiento en el que les queremos enseñar unas computadoras que los van a dejar sin aliento. Una de ellas es la Swift 7, pensada en la gente que le encanta el estilo, la moda, los buenos restaurantes. Es una computadora que se adecua a tu estilo de vida y que además trae una séptima generación de Core i5. Esto lo hace lo más moderno que existe en procesadores. Además, lo más importante, es la más delgada del mundo. Ya la conocerán. También les vamos a presentar Spin 7. Esta va dirigida a un mercado, un sector más juvenil, pero que es un hard user, que requiere de un procesador Core i7 y que además puede ser un DJ, puede ser un programador, un diseñador, alguien que de verdad ocupa su computadora bastante. Esta computadora se los da. Es convertible, dos en uno, imposiblemente delegada también. Nos vamos por esa línea de fin en el fin, más dos en uno. También tenemos otra dos en uno que se llama Switch Alpha 12. Esta computadora va enfocada a las mamás milenials, ya que es una computadora diversa. Puede ser tablet, puede ser computadora, puedes jugar con ella, imprimir tus fotografías, debe ser todo muy divertido. Y, por supuesto, nuestra línea favorita que es Predator, que está dirigida a un sector gamer. Card gamer, no cualquier gamer. Muchas marcas se dicen gamer, solo Predator y a un ultrazo. Se podrán presumir y captar de verdad dar estos specs que los fans gamers necesitan. ¿Qué tiene esta? Un Core i7 de sexta generación, tarjeta y media de 980M. Bueno, la tenemos desde 980M, pero ahorita la estamos trayendo 980M y también tenemos 1060, 1090, pero la tenemos desde 17 pulgadas, 15 pulgadas y, por supuesto, la desktop. Es genial, la computadora les va a encantar. Y, bueno, además de que el diseño es muy bueno y el precio es accesible. De todas las gamers, son las más accesibles y la que mejor cumple con los requerimientos que tú necesitas.